Estimado amigo, el otro día estaba viendo un documental de animales salvajes y qué dolor, pensar que se comían unos a otros por culpa del pecado original Dios los había creado magníficos, dóciles, al cuidado del hombre, a su servicio y después de la tragedia, de la desobediencia, después de pecar, ¿cómo cambió todo? un cervatillo era comido por un león que también se comía una jirafa y todos los animales hirviendo con miedo siempre acechados por otros, de los cuales son su alimento todo esto lo hizo el hombre, qué horror no pude seguir viendo el vídeo me sentía culpable culpable de su ferocidad porque yo sé que también hubiera pecado como hicieron a Adán y Eva porque tantas veces he caído en la mala tentación otras no otras las he vencido pero sé pero sé que yo hubiera caído en la tentación que Eva tuvo por el demonio porque si ella siendo creada de las mismas manos de Dios habiendo recibido sus caricias escrupida por las yemas de los dedos de Dios pesada por su hálito el hálito de Dios Padre que da vida y hasta que no nos abandona vivimos si hubiera sido tan desgraciada como Eva estoy segura pobrecita Eva qué tonta fue así de tontos somos todos los pecadores pero Dios tiene esperanza volvió a crear a una mujer bella llena de gracia volvió a probar suerte y tuvo la dicha de ser correspondido por la Virgen María oh madre mía madre santa cómo no puedo amarte si eres la llena de gracia la que trajo al Salvador al mundo la heroína de mi vida el pecado de Adán y Eva no sólo trajo las consecuencias de que los animales de que los animales se comieran unos a otros sino que las personas se matasen unas a otras como Caín mató a Abel las consecuencias las consecuencias de la bondad de la Santísima Virgen María trajo la paz en medio de la tormenta esa paz que nos dio Jesús cuando subiendo al cielo dijo mi paz os doy amigo gracias te quiero mucho siempre adelante con la fe gracias 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 Gracias.